Hola, hola mis leones del Zodíaco, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ustedes para el mes de abril 2020. Ok, Leo, vamos a utilizar las cartas de los ángeles del amor. Vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito tuyo, mi querido Leo. Espero que esté muy bien, ok. Vamos a ver, Leo, para abril 2020. A ver, leoncito. Déjelo estar, deje que su situación prosiga hasta su fin, ok. Si hay algo en estos momentos, Leo, que te tiene dudando, pues no te apresures, no tomes decisiones corriendo. Deja que termine la historia, a ver qué pasa, ok. Puede ser que a veces tomamos decisiones apresuradas y al final no era tan malo como pensábamos. Y sin embargo te sale que es amor verdadero, déjalo terminar, Leo. Aquí está el amor de tu vida. Uh, 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 ok, Leo, Leo. Ok, Leo, vamos a sacar una carta de los, un consejo de los ángeles para ti para el final de la lectura. A ver, ¿qué te aconsejan los ángeles, mi querido Leo? Ok, vamos a ver. Consejo para Leo, un consejo de los ángeles. Y aquí lo vamos a poner hasta el final de la lectura. Ok. Recuerden, mis amores, que esta lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta le das like y lo puedes compartir con tus amistades. Ok, también recuerda que si eres nuevo en el canal, pues activa la campanita, ok. Déjame tus comentarios si te resuena la lectura. Y vamos para allá con los queridos leones del soñaco. A ver, ¿qué está pasando con Leo? Ok, Leo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la vida? Y ese corazoncito de mi amor, de Leo. Oh my goodness. Vamos a ver. Ok. Leo, ¿estás un poco complicado, complicado? Ok. Vamos a ver. Yo no leo las cartas al revés, por eso las estoy interesando, así que no se preocupen. Ok. Ok. Vamos a ver. Leo, 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 Leo. Leo, ¿qué está pasando contigo en estos momentos, mi corazón? Ok. Aquí estoy viendo que estás ahora mismo, estás teniendo un cambio en tu vida, pero de cabeza. Ok. En estos momentos tienes una situación súper, te digo, súper, súper, súper fuerte. Te veo teniendo una situación súper fuerte, mi querido Leo. Ok. So. Ah. Veo rupturas. Pero al mismo tiempo veo que después de esa ruptura veo iluminación, que va a haber iluminación en tu vida. Pero veo rupturas definitivas en tu vida, mi querido leoncito. Y eso va a ser producto de tus, como te digo, como que no has tomado las mejores decisiones. Veo que has estado como que muy confusa, muy confuso. Ok. Has tenido demasiadas, veo que has tenido demasiadas posibilidades, demasiadas opciones. Y como que no has escogido bien. Esto es lo que estoy viendo. Veo también en tu vida a alguien, en este caso podría decirte que podría ser de cáncer, escorpión, piscis. Ok. Y como que esta persona que tú escogiste no es, no fue la mejor decisión. Y por eso te veo saliéndote. Te veo, te veo como que, yo te diría como, te voy a ver, estás en este momento como en una fase. Esta de pérdida, estás como en ese proceso de duelo, de tristeza. Te veo triste, triste. Te veo como que, por supuesto, es algo que es una pérdida. Ok. A pesar de que no funcionó, pero eso no quiere decir que tú no te hayas comprometido de corazón. Ok. So, aquí te dice que estás, vas a estar bien. Bueno, en estos momentos vas a estar como bien triste. Vas a estar como bien, como ese sentimiento de, vas a sentir muy, muy a pecho ese sentimiento de abandono, mi querido Leo. Ok. Pero, tranquila y tranquilo, que de todo eso tú vas a salir victoriosa y victorioso de esa situación. A pesar, yo siempre digo, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y si fue lo que te tocó vivir, pues fue lo que te tocó vivir. Pero de esa situación te veo que vas a salir victoriosa, victorioso, mi querido Leo. En el pasado, por supuesto, estabas bien confundida, bien confundido. Estabas que sí, sí, que sí no, muy indecisa, muy indeciso. Pero en estos momentos, eso quedó, eso va a quedar, eso está quedando atrás en estos momentos. Ok. En tu futuro veo, en tu futuro estoy viendo restricciones, ok. Por supuesto, después de tanto drama, de tanto alboroto, de tantas cosas en tu vida, estoy viendo que estás, tú misma, tú mismo te estás restringiendo, ok. Te veo como que estás bien, como que no quieres ver la verdad, como que negativa, negativo. Ignorioso, eso está muy mal, mi querido Leo. Tienes que salirte de ese modo, ok. Tienes que salirte de ese ambiente, tienes que salirte de todo eso. Lo que no sirve, no sirve. Lo que no funcionó, no funcionó. Salte, lo mejor que estás haciendo es salirte, pero al mismo tiempo que vas a salir victorioso, victorioso de ese asunto. Veo que aunque no quiera, es algo como que uno no puede evitar y tener ese sentimiento de pérdida, por supuesto, ok. Te veo a ti. Te veo a ti dejando, como que te digo, no. Te veo a ti como que, como que tú vas a estar, yo te diría, como que tú, te veo saliéndote, pero al mismo tiempo veo como que tú vas a sacar de esa relación la parte buena, ok. Por eso vas a salir victoriosa, victoriosa, pero te veo sacando, que vas, te veo como que de alguna manera y a pesar de como que tú vas a estarte llevando algo de esa relación, ok. Que tú eres la persona que te vas a estar, no, la palabra debería ser robo, pero yo te diría llevándote algo de esa relación que se supone que no lo hagas, pero vas a estar en ese modo, mi querido Leo. Leo, no, no te hace falta eso, ok, no te hace falta. En tu entorno vas a tener, vas a tener personas muy positivas, ok. Va a haber gente que te van a apoyar emocionalmente, va a haber gente que te va a apoyar espiritualmente, va a haber gente que realmente de corazón te van a estar apoyando para que en tu vida todo vuelva a fluir, ok. Mi querido Leo, únete a ese tipo de personas, esa gente positiva, esa gente que realmente te van a proveer esa alegría, ese ambiente, ese amor, ese apoyo que tú estás necesitando, ese afecto que estás necesitando en estos momentos, mi querido Leo. Todo eso está muy bien, pero nunca falta. Tu miedo es, tu miedo son de que, a pesar de que todo va a estar bien, tu miedo es a que no funcionen las cosas nuevamente. Sí te van a funcionar Leo, sí te va a funcionar Leo y te va a funcionar, en este caso te va a funcionar con alguien del signo de cáncer, escorpio, piscis, ok. Y esa persona de cáncer, escorpio, piscis, con esta persona, esto te va a, a pesar de que te voy a decir algo y a pesar de que esto no te funcionó, ok. Yo te estoy viendo a ti como que esto va a dar un, 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 como un vuelco, esto va a dar un vuelco en tu vida y veo que al final, después de todo este alboroto, después de toda esta tormenta, después de toda esta situación, veo que esa relación va a funcionar y te veo, que veo que va a ser tu amor verdadero, veo que va a haber esa conexión realmente y veo celebraciones, veo compromisos, veo que todo va a fluir, mi querido Leo, te veo victoriosa, victorioso en ese, en esa relación, pero si te advierto que trabajo, que te va a costar, te va a costar mucho trabajo, te van a costar lágrimas, te va a costar indecisiones, te va a costar mucho, mucho, mucho de tus sentimientos, te va a costar, mi querido Leo, vamos a ver que nos dicen los ángeles para ti, dice, confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios, ok, Leo, dice, cree en ti mismo mediante la fe en que Dios trabaja a través de ti, eso, básicamente, es lo que va a pasar contigo en este mes de abril 2020, mi querido Leo, tú a pesar de todas estas situaciones que vas a vivir fuertes, porque vas a vivir situaciones fuertes en el amor, vas a salir victoriosa, victorioso de esa situación y al final vas a lograr lo que estás buscando y deseando, ok, y todo va a salir maravilloso, pero que te va a costar trabajo, te lo estoy advirtiendo, así que para cuando te pase, ya sabes ya de que tienes que tener paciencia y ser fuerte en tus decisiones, ok, espero que te sea más suave el camino, espero, te mando todas mis bendiciones, espero que todo se aclare pronto, espero que no dejas que pasar por situaciones muy fuertes y espero que me dejes tus comentarios, si te resuena la lectura, te mando todas, todas, todas mis bendiciones de corazón y nos vemos en el próximo video, mis queridos leones del zodiaco, chao. Gracias.